¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buenas de mariachi! 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 Seguimos un poquito para la presidencia, ¿no? Seguimos en la presidencia, ¿no? Gracias. Hoy hace 15 años que lo vi nací a un ángel más hermoso que el amanecer. Llega el regalo de rosas, que regalos y como sal. Como muestra de amor, mi niña, mi niña, mi niña es que ahora se vuelve a morir. Seguimos en la presidencia, ¿no? Seguimos en la presidencia, ¿no? Seguimos en la presidencia, ¿no? Si escribirá el regalo de rosas, ¿no? Seguimos en la presidencia, ¿no? Seguimos en la presidencia, ¿no? a mi soledad para soñar mi princesa la felicidad es un sueño que se ha vuelto realidad y horror de un perfume tan su charro es una vez que es un sueño mi vida la felicidad vamos con esta caixa en su sangre 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 cada día que amanece mi amor Quiero verte, con tu sonrisa de luna y mirada transparente, ya que Dios me ha conseguido el orgullo de tu reina, quiero decir mi camina de esta ley, contigo siempre. No sé cómo explicar este con palabras, lo que siento es todo, pero para ti te adorar y te quiero que admiro y te respeto, el mejor padre yo tengo, ya que gracias hoy por eso. No sé si tus brazos porque puedes vivir, toma mi mano como fuerza, no me sueltes, te lo ruego, camina siempre juntos, quiero verte, váyate y te quiero. Y no importa que pasen y pasen las alas, entre tu y yo, no me sueltes, te lo ruego. Camina siempre juntos, que adonde vaya te llevo, si la vida nos separa, no me juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. Sangre en mi cuerpo. Sangre en mi cuerpo. Sangre en mi cuerpo. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar, sabes una cosa La palabra mi bebé en su ritmo brosa, saca una gota de lo que puedo decir Sabes una cosa, no sé ni desde cuando llegaste de repente mi corazón se puso en un gol, sabes una cosa Que quiera mi bebé en su ritmo brosa, saca una gota de lo que puedo decir Si es el cielo, el mundo es el cielo, el mundo es el cielo Si es el cielo, mire el cuerpo a las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, que creyente que hay luz Sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Bélos arriba, pérdidas, palmas, 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 palmas Chau, 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 chau Y ahora está Isabel, a la presa más alegre Cállate Hay rismitas, chumitas, sueles mirar tu mirada Suena el ejercicio Ahí ahi y ahi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Canto, la canción que bailaba dentro del corazón. Amablecida que viviste, que es un aire inmenso como el amor de Dios. Amablecida que viviste, que es un aire inmenso como el amor de Dios. Amablecida que viviste, que es un aire inmenso como el amor de Dios.